Muy curioso, porque fíjate que lo mío en un principio no era la docencia, yo quería estudiar algo relacionado al comercio, algo relacionado a la mercadotecnia, de ahí el gusto de lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, pues en aquel tiempo, mis papás pues no podían costearme una carrera de ese tipo, entonces sí implicaba mucho gasto, tenía que trasladarme a Ciudad Obregón, me inscribí de hecho en la carrera, pero para ellos siempre fue es que no, queremos darte algo que en aquel entonces ellos decían es que es un trabajo seguro, tienes tu sueldo, tienes, si te va mal en la vida, pues al menos tienes un sustento económico.